El próximo 11 de julio comienzan las pruebas para el proceso selectivo del Cuerpo Militar de Sanidad. Miles de enfermeros de toda España aspiran a una de las 27 plazas convocadas este año y para ello se enfrentarán a una dura oposición consistente en la realización de varias pruebas de carácter teórico y físico, además de tener que superar un examen psicotécnico y de demostrar cierto dominio de la lengua inglesa. Muchos de ellos llevan años formándose ya sea por su cuenta o con la ayuda de academias que ofertan cursos preparatorios con ejercicios prácticos en los que poder aplicar los conocimientos adquiridos. Yo entiendo que hay dos tipos de requisitos uno es el normativo el que donde tiene que cumplir con un cuadro de excursión con una edad determinada con una estatura determinada y otro el vocacional porque va a realizar su trabajo en un medio hostil donde va a encontrar mucha más dificultad que en un centro hospitalario en un centro de salud. El año 2010 vino su director Manuel Ruiz Mateo a hablar conmigo en el colegio de enfermería porque había tenido la idea de dentro de las actividades de formación que hacían ellos para preparar oposiciones pues también preparar a enfermeros para aprobar las oposiciones militares, enfermería de la defensa. Lo vimos muy interesante y desde entonces estamos apoyándolo no ya institucionalmente sino como se ve en este momento pues también presencialmente porque entendemos que en nuestra institución tenemos la obligación de favorecer, de apoyar este tipo de actividades y hablar en estos tiempos de precariedad de empleo a un chico de 22 a 23 años cuando termina la universidad de que si aprueba unas oposiciones puede de aquí a un par de años ser ya oficial del ejército con lo que eso supone creo que es más que atractivo. Una vez que el opositor supera la fase de ingreso a las fuerzas armadas hay un periodo transitorio que dura un curso escolar en el que se les forma militarmente. El primer trimestre se destina a conocer las estructuras de cada ejército para después completar su formación en la Escuela de Sanidad Militar.